El artista Alfredo Herrera, que se apartó del color y de su inspiración surgió una secuencia de obras llamadas Negro Igual Luz, se exhibe en la galería GBG Arts, ubicada en Prados del Este. Es un trabajo, yo diría que de síntesis, donde yo por lo menos trato de lograr un encuentro entre la plástica, la gráfica, la fotografía, la cinematografía y la literatura. Aunque pareciera algo muy ambicioso, en realidad es simplemente un intento. Este proyecto surgió hace dos años a través de un trabajo que yo hice de gráfica, específicamente de monotipos en blanco y negro. Y yo hasta ese momento, aunque había hecho gráfica, mi fuerte o el mecanismo de expresión que más había utilizado era la plástica, no tanto la gráfica. La muestra está llena de cargas nostálgicas, que son como capítulos sueltos de una película no ensamblada. Fueron llevadas por Alfredo Herrera a grandes telas que están dispuestas en esta galería. Hace dos años me aboqué un poco más a la gráfica y en este caso trabajé en blanco y negro. Yo había trabajado siempre con color. En algunas gráficas, cuando trabajaba gráfica también, trabajaba con color a veces. Pero en esta oportunidad, con estos monotipos, me hice como una especie de síntesis del color y lo llevé todo al blanco y negro. Trabajé como un año en estos monotipos, sin mayores expectativas. Simplemente era como un proyecto a futuro, personal, muy parecido, por cierto, a la escritura. Yo soy poeta y el trabajo del monotipo son formatos pequeños. Hay cierta similitud entre la magnitud del formato del monotipo y el formato de la página donde uno puede escribir, sea en la computadora, sea el libro una vez ya publicado, sea el libro de notas. Hay una cosa muy cercana entre la acción de escribir y el monotipo como tal. Bueno, quizás por mi trabajo poético hay siempre cierta nostalgia, este código descoloca un poco a la imagen en el sentido de que le establece una marca muy urbana a imágenes que podrían retrotraerte a ciertos momentos de la historia de la pintura. Entonces más o menos el origen del trabajo viene de esta entrega que yo tuve con el mundo del monotipo en blanco y negro hace dos años y la inquietud de llevarlo a un formato mayor, pero desde la plástica, ya no desde la gráfica. Gracias por ver el video.